¿Quién está al frente de tuyo ahí tocando eso? ¿Eh? ¿Quién está al frente de tuyo tocando eso? Cuidado. No hay nadie, yo soy yo solo, loco mío. Ah, eso es ese que tiene un sample por ahí clavado, cuidado. ¿Sample? Si pensamos a la diaposidad, ¿Tú no te has hecho o voy? No. ¿Dónde vas? Yo tengo una vaina en San Cristóbal, hay una vaina que hay, una ruta de motocross, yo voy a tocar al final en una villa, la o al diablo. Vaya cumpleaños, y lo suelo abajo. ¿A dónde? ¿Qué te va a tocar acá? ¿Qué te va a tocar acá? me acordaron una vaina que yo hice en santiago rodríguez date date esto para que te funda vale tú sabes que david cobraste compró la gispeta nueva una infinita la última infinita historia rodríguez en santiago rodríguez hay una actividad donde siempre hay agarro y abulín y toco mi actividad y le digo a los tigres no tú sabes que uno de los tiempos de esos segunderos el vestido roja de la vaina tú sabes verdad para agarro yo me embaló con la reina con todo y el velo de santiago rodríguez me embaló me embaló con la biónica mía con todo y el velo que pasa yo dije bueno arranqué para la capital y fuego con la reina tú sabes ya amanecí y prendió fuego con la reina candela con la reina candela con ella fue al otro día al otro día el área feriado tú sabes que tanto cerrado en la tienda la reina anda con el velo y con el vestido oye el código la reina anda con el velo y el vestido yo digo coño la loca tiene que y mañana porque tiene compromiso tú sabes que esa reina siempre tiene compromiso que pasa le llega y le quiero comproflado a la reina para que no llegue ahora está todo cerrado y está y está todo cerrado Juli me embaló yo digo yo voy a decir verdad que yo soy duro me embalé para la mina estoy penetrando en la mina así Juli y alcancé a ver una paca y me paro para que le digo yo a la reina y le digo mira mami déjame ver si verdad que eres un hombre espléndido que es ahí tú eres y le dice ya yo soy mío y le dice ya yo soy mío y le digo dame un segundo que te voy a agradar pero no dejo que ella mire para allá porque tú sabes que si le llega a la paca se me ve el flow entonces Juli agarro yo y le digo yo a la tipa de la paca digo es un pluchecito medio y un choricorto medio busca que se vean lo más heavy que se vean y lo trae yo me friqueo tú sabes que tengo 2500 pesos arriba yo dije bueno en este flow se me va mínimo 1500 hay que mandar a la reina y se ve la moña cuando viene la tipa y yo le digo cuánto es eso mi belleza cuánto es eso medio digo apodame dos más digo apodame dos más digo apodame dos más la tipa le digo yo cuánto es me dice ya dos y medio digo apodame dos más fue otro choric y otra fragerista entonces agarro y le quito el velo a la reina y el vestido pero tú sabes que estas mujeres son como locas que son modelos que andan con unos tacos de aquí a la cerca no llega digo bueno si me pongo a fuerza primero en bacano a comprar chancleta con estos dos pasos arriba se me va el flow ahí mismo ahí me detengo yo me quedan 1800 yo calculo y yo digo bueno el vuelo de la reina caribetur para abajo santiago rodríguez y he hecho 500 de gasolina y le copo un desayuno jajaja 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 porque es que yo toque el par y me fui sin cobrar y no ando duro le digo david págame mañana cuando llegue se calia muchachos óyeme cuando yo yo me apego yo me iba a comprar un desayuno a la reina que la compra porque tengo que balancear el efectivo que tengo arriba pues soy yo que tengo el efectivo que le compraste vale un patelito y un b8 te acuerdas de un jugo b8 jajaja 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 porque ya ya con bolita que se yo eche 500 de gasolina y comí en mi casa y tu no vas a desayuno mi amor no tranquila que yo jajaja yo toco una baila por ahí jajaja jajaja tranquila mami que yo quiero que tu yo como una baila por ahí mentira me fui lánguido tu tienes que pasar baila en esta vida pulín oito me guapo me guapo pulí tocando esta mierda me guapo pulí te vas a deslizando gacho y si te llevas esa guitarra esa guitarra eso es para loco de verdad ya tú sabes cuando estás tocando con los huesos y mi cuenta te da tú sabes que yo yo a veces me acuerdo de toda esa diablura como hacía entonces uno lo que se quilla oye oye esta que tengo a cerrar con broche ahora comenta yo dejé de salir para la calle a rumbia de salir para la calle rumbia tú me está escuchando por ahí te dice deje salir para la calle rubia entonces hay una flaca chula tú sabes a mí me gustan mis mujeres mi mujer el flow modelo para yo levantar y dejar acá hija maquillaje me gustan me mueve bacana mi flaca bacana yo voy a esta flaca fin y le digo diablo una vaina hola tú como tú estás mami que tú vas a hacer yo estoy chilen en la casa y yo estaba bien yo te tiro ahora mami tú sabes que hay que que carter de ahí mira el devuelve hasta fulano y fulano vamos para allá para su típico de ver un romito para tripear no hay mí me tripear va para devuelve ya me retiran yo digo voy para devuelve buscamos un clavo donde yo no me vea mucho cuando yo te chile tú sabes que yo te ponen ahí adelante de maldad verdad ya yo estoy ahí como que yo voy a cantar la tarima digo que maldita va en el diablo loco pero estoy ahí ando con mi mamí chula con mi flaca chula durísima burin y pido un promo que me gusta que es el bucada 15 si le ponen dos bucada 15 estoy ahí bacano me juca botando humo botando candela digo tráeme maíz tráeme cherry tráeme de todo y estoy bacano con mi loca para cuando yo burin no teníamos 20 minutos en the world y la loca le dio dos la loca yo estoy yo estoy en mi mundo y la loca cuando yo vine a mirar ya para atrás y no está de baño ya o digo ella no anda conmigo se me la saca seguridad la palabra de subele el agua sobre el agua para que no le llegue y seguridad cuando cuando la seguridad para agua agua y ahí tengo que buscar la forma de cómo yo voy a doblar porque fue algo rápido entonces voy yo en la guagua y vaya de mañana en la guagua los tigres me dicen sujeto métele una paleta en la boca que ella se va a despertar de una vez le llega digo yo mierda qué pasa yo digo mierda cualquiera de la chulea de mañana oye cualquiera de la chulea de mañana después dije coño qué hago y voy con la loca de mañana como cinco minutos maquinando con el coño vasco y no como que me convencí y le metí su paleta en la boca y lo diablo y yo voy a saber yo te lo muestro antes antes de jugar a no yo le di un saco porque yo no tengo que ver con eso y yo tengo que ver como mi es que yo no tengo que ver que tú está vomitando qué tiene que ver es que uno no sale de una yo tengo un vídeo que yo grabé donde yo estoy haciendo muchos cuentos míos que son de verdad que me pasaron cuando yo vivía en la calle 5 yo me robé una loca tú me estás oyendo cuando cuando yo vivía en la 5 cuando yo vivía en la 5 colomina yo me robó una loca y estoy en bacanería con mi loca en las 5 estoy en mi casa estoy navideño estoy tropical me estoy dando un trago estoy en alta mira banda show y la loca se acomoda y se pone un bastimóvil se pone cómodo y digo bueno ya que ya yo estoy burlado en la loca está cómodo y yo estoy en alta mira banda show y ahí somos hay comida y de todas quiere que saliera bullying hay unas mujeres que tienen una enfermedad que ya como que se muere guau como tú es que tengo que escuchar eso hay gente que tenemos una enfermedad que se van y más nunca yo estoy bebiendo y yo porque está loca se le va se le va la electricidad no 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 ¡Suscríbete al canal!